¿Cómo estás Juan Manuel? Mira, los voy a dejar de inmediato con la imagen para que avancemos juntos. Miren, quedan menos de 10 minutos para que se cierren las urnas, pero la fila es sumamente larga. Yo creo que es más de un kilómetro de fila porque ya se está para poder ingresar al Colegio Alicante del Sol de la Comuna de Puente Alto. Se tiene que hacer esta fila, pero además una vez dentro hay que hacer la fila para poder ingresar a votar. Esa es un poco la incertidumbre de las personas porque como yo les digo, faltan muy pocos minutos. Ha sido un recinto electoral que durante todo el día ha habido bastante gente. Vamos a ingresar. Adelante nomás al camarógrafo para que podamos también mostrarle a la gente dentro del recinto cómo están los lugares de votación. Vamos a conversar también con algunos de ellos preguntándole por qué también deciden venir a esta hora. Disculpa, estamos en vivo para Mena Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucha gente a esta hora, solamente algunos minutos. ¿Por qué se decide a esta hora para venir a votar? No llega a menos gente. Solo eso. ¿Y crees que vas a alcanzar? Igual la fila está... No, se alcanza. Alcanza a votar. Gracias, te pasaste. Vamos a seguir avanzando también para mostrarles dentro del local. Porque dentro del local se ve bastante gente. Yo les decía que era la fila para ingresar al Colegio Alicante del Sol en la comuna de Puente Alto. Pero ya adentro, en unos minutos más, esto se vuelve locura. Por eso se está acelerando también el proceso para que la gente pueda votar. Son tres pisos. Tres pisos que durante todo el día han funcionado. Miren, ustedes ven ahí la imagen. Se ve bastante lleno. Y ya la gente llama a Viva Voz para poder acelerarlo también, pensando en que quedan solamente algunos minutos. Vamos a ver si podemos conversar con más personas. Hola, disculpe, estamos en vivo para la media noticia. Bien tarde para venir a votar, minutos antes solamente. Creí que iba a estar más vacío, pero parece que todos pensaron lo mismo. Pero da gusto ver que está lleno, que hay tapos y que toda la gente se está movilizando porque estamos haciendo valer nuestra voz. Y que eso se refleje. Es importante también, pero ¿pudo votar y alcanzó o todavía no? Ahora voy a mi mesa. ¿A solo minutos? A minutos. Y así como muchos están en fila y todo, por eso te digo que es súper rico que, aunque sea a minutos, vamos a poder ejercer el voto y decir de qué estamos y no estamos de acuerdo. ¿Cuál es tu nombre? Carolina. Muchas gracias, Carolina. Seguimos avanzando también. Miren, ahí la imagen en vivo de lo que ocurre hasta ahora. Después a eso de las seis, antes, en elecciones anteriores, salen los presidentes de mesa, los vocales de mesa, a decir, a anunciar tres veces que se cierra. Sin embargo, ahora solo minutos se ve eso un poco lejano, parece que se va a tener que extender al menos un poco. Aquí hay algunos que ya están movilizando, vamos a preguntarles si está cerrada la mesa. Disculpa, esta caja la llevan, ya está cerrada la mesa. No, viene una persona con discapacidad, no puede subir el tercer piso, así es que nosotros bajamos para que ella pueda ver su voto. Perfecto. Esto también en el marco del contexto de que se echó a perder el ascensor, ¿o no? Entiendo que también es por esa razón, así es que tenemos que asistir a la persona para que pueda cumplir con su deber cívico. Perfecto, te pasaste, muchas gracias. Mira, sigue también ahí para poder asistir al voto. Este ha sido un local de votación, el recinto, como yo les decía, Colegio Alicante del Sol en la comuna de Puente Alto, que ha tenido bastantes problemas durante el día. Ha tenido mucha gente durante el día porque es el recinto más grande de la región metropolitana, donde muchos vienen a votar. Ojo, que pensaban que a esta hora iba a estar un poco más vacío, sin embargo, al parecer, caballero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. ¿Qué eligió esta hora para venir a votar? Pensando que era más desocupado, pero fue todo lo contrario. De hecho, vengo viajando de Rancagua para votar acá, pensando que iba a ser más expedito, pero al parecer está todo lleno. Mira, importante, usted lleva más o menos dos horas, tres horas para poder llegar hasta acá. ¿Qué lo motivó particularmente a venir a ejercer hoy su voto? No sé, yo pienso que es más que nada cívico, más que nada para cumplir cívicamente, pero de que me convence algún candidato, no hay ninguno que me convence en estos momentos. Eso es más que nada. Se pasó, muchas gracias. Vamos a seguir, también vamos a mostrarle la cantidad de gente que sigue llegando, porque miren, se forma la fila y vamos a volver a salir hacia afuera, preguntarle un poco más a la gente y preguntarle también a alguien en el caso de que no alcancen. Miren, vamos a ver exactamente la hora. Solamente faltan cinco minutos para el cierre de mesa a las seis de la tarde. ¿Se podría extender? Disculpe, una pregunta breve. En caso de que no se alcanza hasta las seis, quedan cinco minutos para el cierre de mesa. ¿Se podría extender? Hay mucha gente. Eso lo ve, lo está viendo el mayor y toda la gente va a alcanzar a votar. Todos votan. Todos votan. En el caso, ¿se va a extender para que puedan ingresar al estacionamiento, por ejemplo? Exacto. Eso va a ser. Toda la gente que está fuera de la reja dentro del estacionamiento. Claudio. Muchas gracias. Eso es importante. Miren, mostrémosle. Sí, Juan Manuel, te escucho. Sí, mientras tú nos vas mostrando. Bueno, tú tienes experiencia y ya has estado en otras elecciones. Me imagino que por lo mismo puedes hacer una proyección de cuánto rato más podría tardar más o menos en que toda esa gente pueda terminar de votar. Te propongo que te quedes ahí en Puente Alto y mientras nos muestras esa imagen, Sole, conversemos con Mauricio y con Andrea para entender qué se hace en una situación como esta. Andrea, tú que estás cerca del máster, del experto, explícanos qué pasa. Vamos a ver qué dice la ley al respecto a Mauricio Morales porque es una gran pregunta a esta hora. ¿Qué pasa si llego y estoy en la fila y son las seis de la tarde y me dicen que van a cerrar la mesa? ¿Quién determina eso? La mesa tiene que seguir funcionando según la ley. La mesa cierra a las seis de la tarde siempre y cuando no haya personas con clara predisposición de votar, cuestión que está ocurriendo en este caso y por lo tanto la mesa debe extender obligatoriamente su funcionamiento. Lo que llama la atención es que estas aglomeraciones se estén dando en comunas urbanopopulares como Puente Alto. No me extraña que suceda en Las Condes y da para pensar qué sucedería en caso de restituir el voto obligatorio porque en ese caso la participación y el volumen de personas sería mucho mayor y habría que dotar al Cervel de mayores recursos para cubrir con más mesas, con más locales, con el que no se produjan estas situaciones. Mauricio, ¿tenemos hasta esta hora algún dato de participación? Porque uno puede empezar a sacar ciertas conclusiones pero es una percepción. ¿Hay algún dato de participación que nos señale qué es lo que podríamos ver en las próximas horas? Los únicos antecedentes que tenemos corresponden a la primera vuelta de la elección presidencial del año 2017 en que votó el 46.7% y en la segunda vuelta el 49% cerca de los 7 millones. Nuestro récord ha sido el plebiscito constitucional del año 2020 en que votaron cerca de 7,5 millones. Si es que nos llegamos a aproximar a esa cifra realmente sería para celebrar porque se constituiría en la primera elección presidencial que podríamos rebasar el 50%. Espero no estemos confundiendo aglomeración con participación y que esto se exprese definitivamente en la surta. Tú hacías Mauricio que te llama la atención lo que estamos viendo en algunas comunas más que en otras y eso tiene que ver con el sesgo socioeconómico que existe o que ha existido permanentemente en las votaciones. Hay ciertas comunas donde hay participación muchísima mayor que en otras de nuestra región metropolitana pero también a nivel de regiones. ¿Qué podría pasar? Porque vimos ahí un cambio no tan sustantivo pero por ejemplo en la votación de los convencionales constituyentes. Así es. Generalmente en Chile y por lo menos en la región metropolitana se advierte un enorme sesgo de clase en la participación. Las comunas de mayores ingresos tienden a votar mucho más en comparación con las comunas de menores ingresos. Si en Las Condes vota cerca del 60 o 65% del padrón, en La Pintana bordea el 35 o 40% del padrón. En regiones en cambio ese sesgo de clase no se advierte producto de que las comunas rurales siempre tienden a participar en gran volumen y suele coincidir que las comunas rurales también tienen altos niveles de población. Y Puente Alto, Mauricio, ¿dónde quedaría Puente Alto en esa descripción? Perdón, porque tú decías es una comuna urbano-rural. Sí, son comunas urbano-populares, Puente Alto, La Pintana, San Bernardo, todo el sector sur. Me sorprendería mucho y para bien que la diferencia de participación entre las comunas más ricas y las comunas más pobres de la región metropolitana se acortara porque a participación desigual, representación también desigual. Mauricio, mira el monitor, mira nuestros monitores de retorno. Lo que vemos ahí, son personas en disposición de votar, por lo tanto la ley las ampara para que puedan ejercer su derecho a sufragio porque yo puedo entender que en disposición a votar estoy en mi casa. Sí, exactamente. Las personas ya están físicamente en el local de votación o haciendo la cola para el local de votación y por lo tanto ahí se debe considerar que aquellas personas están con la clara disposición de ir a votar y no se les puede negar el derecho a sufragio. Eso contraviene la ley y contraviene la Constitución. Si es que las mesas cierran más tarde, más allá de las 6 de la tarde...